1. Los dramas existenciales abundan. Yo no soy nada, 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 que no, que no. Así que no hay que salir de mí, sí, que no. La placa no es nada. Vamos con el 7. Literalmente estoy en nada, estoy en nada. Con el episodio final de La Semana Ganso. El episodio final de esta semana de GANTS, dedicado a todos los GANTS, sobre todo a los GANTS, que están siendo JALATS. Ah, son dos. Ah, ya más detalles. Gracias al director Ichiro Tano que le ha dado vida a todos los GANTS Partners. Sigue. Ah, o sea, sigue todavía en boca de todos el caso de los estudiantes que desaparecieron, ¿no? Un Jostara, me recuerdo un poco a un Jostara, noble. A ver. La situación, pues. A comer en el piso todavía. O sea, literalmente han caído donde la tía que no lo quieren es miércoles. Sí. La tía que no te invita pero ni un caramelo. Se escudo por su cuenta para formar un escándalo en la sociedad. Son menores de libertad y no sé qué se cree. No, no, no. Pero se piensa que ponerte para agua, plástico y con la revista de mujeres... Y están atrás del televisor. Espero que no estés haciendo cosas extrañas en la calle. No voy a permitir que hagas algo que hagas... Oye, pega, pues. Oye, nos permite comerlo, por favor. ¿Cómo? No me hagas reír. Ah, su máquina. No entiendan por qué están ahí sentados. Este niño imbécil ensució la alfombra con barro ayer. Me costó mucho sacar ese sucio. Vaya. Una situación horrible. Y tenía las medias un poco sucias. Y encima me vas a contestar. Oh, eres un parásito. Uy. Ah, vaya. Es una situación. Es por su hermano, por su hermanito. Se está quedando ahí. Pero para yo, su hermano es lo único que tiene. Como puesto. ¡Claro, mira la mascota! Hacerte un poco más. Entonces, ¿puedo comer eso? Ah, pero ¿vas a desayunar eso? Es que... No deberías, por lo menos deberías comerte un pan. No importa, es la comida para la mascota. Así está bien. Oh, su máquina. No sé por qué tienes que decirlo así. El concepto. Es que él no lo entiende. Él también lo sabe. Oh, no. Sí le contamos, ¿no? Pero no lo entiende. Pero el lanzo debería pagarle, falo, ¿no? ¡Hala, con! Tengo que ir hacia allá, para ir a Gino de Barit. Bueno. ¿A cuál andén debo ir? ¿Te acuerdas? Oh, su máquina. ¿Tú? No le voy a cobrar nada por todo esto. A cambio de eso, dígame cuál es el antén. ¿Hacia dónde debo ir? Es la... Ella es la... La misma que le preguntó en el primer episodio. La que le dijeron que era parte del rancho. No, 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 no. La que le preguntó antes de... No, no, que también estaba ahí, pero... Creo que le habían dicho entender que ayer no era una espía del rancho. No, 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 no. ¿No? No. No, solo era una viejita que le preguntó y luego le dije larga. Le dijo que se largue. Lo encontré. ¿Ya que tenía más revistas? Ah, eso... Estamos en problemas, Kishimoto. Ya falta poco. ¿Qué? ¿Qué cosa? Es esa anciana. Cuando me llamaron a ese apartamento la primera vez, esa fue la que me habló. ¿Entiendes? De donde poco Gans nos llamará. ¿Cómo está interpretando las cosas? Lo cierto es que tenemos que estar preparados para cuando nos llamen. La costumbre. No imaginé que tenías un culo tan blanco. Como yo. ¡Posito blanco! O sea, él está interpretando las cosas según los signos de la primera vez. Lo de siempre, ¿no? ¡Ay! ¡Tamae! ¿Será aquí? Aquí es este botón. ¿Este? Oh, por Dios. Estoy algo apurado. Disculpe, señor. Ya vamos a terminar. Vamos, apúrate, Ryota. Apúrate aquí. Oh, Ryota. Este no ves. Hazlo otra vez. ¿Por qué ocurrió eso? Disculpe, ¿puedo ayudarla en algo, señor? ¿Hacia dónde se dirige? Ah, vamos hasta el giro de Dai. Ah, entonces, este es el botón. Gracias por su atención. Ya, ya. ¡Tamae al toque! ¿Te extraño? ¿No sale? Abuela, tienes que introducir el dinero. Ya, tiempo. ¿Qué estás haciendo? Apúrese. Lo siento, ya va a terminar. Ah, suena el metropolitano, ¿no? Justo. Los moteros. De noche. De día. Son consultores. ¿Qué tal Watanabe, mi causa? ¿Qué pasa? Y te has estado muy pacífico. ¿Será que eso pasa cuando se tienen hijos? ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Diablos! ¿Qué diablos te pasa? ¡Cállate, maldito gordo! ¡Basura! ¡No lo vuelvas a repetir! ¿Por qué estás tan molesto? Oye, Konzuke, ¿sabías que la mujer de Tetsuo es una perra malvada? Y cuando lo vayas a hacer, no olvides ponerte un condón. Tendrás problemas si tienes un hijo. Por la enganchada de hijos. ¿Cómo? ¿Qué tiene de malo que una de las clases tenga hijos? ¡Ah, no hemos dicho nada de eso! ¡Solo deja de ponerlo así! ¡Origan! ¿Qué están haciendo? Ya terminó la hora, me descansó. Es su liderazgo, pues. Claro, sí que es el más bravo. ¿Qué va a entrar, pues, Tremendas? ¿Qué te dice eso? ¡Goffley! Ah, está esperando. Así se pone esto. ¿Por qué los viejos quemaron los bares de mi frase les gustaría ver esto? No, no me mires así. Escucha bien, la otra vez no tenías eso puesto, ¿verdad? Pues eso es la parte de... ¡Sus máquinas! Si quieres eso puesto, las posibilidades de sobrevivir aumentan mucho más. Por eso tienes que practicar. ¡Sus máquinas! ¿Cómo lo activas? ¿Cómo lo activas? No se lo puedo decir. No, no puedo. Oye, Corona, ¿cómo se usa? Lo único que tienes que hacer es ponértelo y exaltarte. Es decir, solo tienes que hacer eso. Entonces, antes de que tengas tu puesto, ¿no crees? Eso también puede ser. Corona, tú como que estás algo mal de la cabeza, ¿no? No, eso te parece. Ya me voy a jugar. Tengo loco, tengo loco. ¿De qué vas a ir? Es que tengo que irme. Qué bien por ti. ¿Por qué? Por lo menos puedes ir al colegio. No importa que no vayas, eso es mejor que ya. Estás pensando así, porque tú sí puedes ir. Claro, tú sí puedes salir. Corona, ¿cuántas altas podemos vernos en la comodidad? Bueno, no es cierto venir a la casa. Esta es mi oportunidad. Quiero que me acompañes. Claro que sí, te acompañaré a donde quieras. Quieres hablar al cine o de cualquier cosa. Es que me gustaría intentar ir a mi casa de nuevo. Ah, maña. Otra vez. Ya. Ahí le va a decir eso. ¿Te molesto? No hay problema, tranquila. Muchas gracias. Va a esperar, pues, hasta que ella le regrese. Todo va, ¿no? ¡Hala, shit! Nunca le dije de Junkies. No siento. Dígate de bromas, egresciado. ¿Qué hacemos? Nada. Bueno, por los momentos, quítate el interior. Te dije que te lo quites. Ya. ¿Para ir a aquí? No, no creo, ¿ah? Y tú me estás irritando. Sí. Por favor, déjenme, déjenme. ¡Déjenme! Ey. Uy, no. Uy, se va largo. ¿No? Ya, a ver. Vamos a ver. Kato en el colegio. Ahí, respeto. Claro. Sí, Kato se metió hasta con un Yakuza, ¿te acuerdas? En el primer episodio. Ah, no se va bien ahí. Se va bien. Es alguien que tiene bastante respeto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿O hoy? Sí. Será hoy. Te pegamos en la cabeza por detrás como un bate y entre todos lo dejamos como un trapo. Le botamos la ropa. Sí, es verdad. Se la botamos. Lo abrazamos por el disco. ¡Ahí sí hay! ¡Ambucha! Uy, uy, uy. ¿Por qué estás en el baño de los de segundo año? ¡Ah, no! No. Déjala. Yo me encargole. Desde el primer año solo cago aquí. ¿Y cómo es? Tiene su baño social. Ay, ay, ay. Extraño. Siempre anda con los estudiantes débiles. ¿No será porque es débil? No, a simple vista es grande. Debe medir como un metro noventa. Con una amenaza tiene la mirada fuerte como un diablo. No, no, yo no quiero. ¿Les parece? ¡A su magia! O sea, nadie se mete a mi trono, ¿eh? Nadie se mete a mi lugar. ¿Te acuerdas que dijo yo estuve en un colegio de cuarta, así? ¡Oye, canto! ¡Escucha más algo, canto! ¿Qué quieres? ¡Ahí, ahí van por atrás! ¡Ahí van por atrás! ¡Al nudo de globo! ¡Al ojo de viejo! ¡Al ojo de viejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Opa! ¡Un ídol! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡A manja! ¡La pichugona! ¡Por otro lado! ¡Un ídol se le activa! ¿Cómo lo mira, no? ¡Qué tipo tan... ¿Qué te sucede? ¡Es simplemente un libro! ¡No tienes por qué asustarte! ¡Un ídol y...! ¡De autoayuda! ¡Sí, perdón! ¡En verdad lo siento! ¡Quédate con el leño! ¡De todas formas no pensaba comprarlo! ¡Así que... ¡Tómalo! ¡No, no! ¡Uy no! ¡Ya el leño con palmada! ¡Gracias! ¡Estás válida! ¡Sí, sí! ¿Te parece? ¡Llega aquí! ¡Te está acosado! ¡Pero cómo lo sabes! ¡Será la intuición! ¡No puedes sentirlo desarrollado! ¡Pero eso no... ¡El radar! ¡Mierda, ¿verdad? ¡No! ¡Le avisaste a la policía! ¡No! ¡No lo he pensado! ¡Pero no quiero que lo leo hoy! ¡No entiendo! ¡Cuídate! Creo que ella la goza ahora ¡Otro libro! ¡No te preocupes! ¡Los libros que quiero leer son mejores! ¡Y los leo cuando quiero! ¡Gracias! ¿Qué estás viendo? ¡Oye! ¡Pacho! ¡Disculpa! ¿Esperaste mucho? Creo que la conoce o algo ¿Qué estabas viendo? ¡Veo que... ¡Ah, bueno! ¿Me gustan las letras? ¡Seguro estabas viendo! ¡Jajaja! ¡Todo la gente que se cruzaba! ¡Sí! ¡No te voy a llevar a ningún lado! ¡Jajaja! ¡¿En serio?! ¡No! ¡Me duele! ¡Suéltame! ¡No yo soy policía! ¡Pero a cambio de eso me vas a tener que escuchar! ¡Pobre gozador! ¡Escúchame! ¿Hasta cuándo piensas tú seguir con esto? ¡Ah, el que le robó en el primer episodio! ¿Te acuerdas? ¡Que siempre le robaba a los DVDs! ¡Algo tiene ella, no? ¡Por ahora lo estaba viendo! ¡Ya! ¡Ya, ahora! ¡A enfrentar! ¡Ay, ay! ¡Qué carajo, ah! ¡Al pata que le había puesto la ficha a huecos 1! ¡Oye! ¡Puta de la humedera! ¡No! ¡Uy! ¡Lo comé ahí! ¡Lo comé ahí! ¡Toma! ¡No te la esperabas! ¡Opa! ¡Uy, no! ¡Ya la tenía contenida de su tía, pues! ¡Su amigo! ¡Es una recada, no? ¡Sí! ¡Mira cómo son personajes, no! ¡Es que son muy cosas humanas, no! ¡Y todos esperaban menos velas! ¡Sí! ¡Y sin el traje! ¡Sin el traje! ¿Qué queda? ¡Lo dejó hecho mierda cebollina! ¡Puta, tanto humearse ahí! ¡¿Qué pasó?! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Súbese! ¡Máfina! ¡Mierda! ¿Te das cuenta, no? ¡Claro! ¿Cómo, este... De la situación de abuso que sufría, no? ¡Ahora pasó a ser el abusador! ¡No, no el abusador! ¡Sino como que... ¡A revancharse! ¡A revancharse! ¡A revancharse! ¡No es muy inteligente! ¡No! ¡Eso es justo lo que... ¡Mira! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Me entiendes! ¡Voy a comprar cigarrillos! ¡Voy a comprar cigarrillos! ¡Es que el niño toma mucho! ¡Más leche! ¡Más leche! ¡Ya! Creo que uno de esos días no va a regresar el pata. Claro, él también está con la vaina de decir... Ya estoy muerto, entonces... Todo me vale. ¡Sí! Estaba con la casa de su abuela. Había de visitar a la abuela. Y la tristeza del momento, ¿no? Encontrarse con que ella sí, con que... Su original está vivo, ¿verdad? Sí, confirmar la... Y con Leandro. ¡Ey! ¡Uy! ¡El Nichi! ¡Uy, uy! ¿En qué anda? ¿En qué andará? Dejando el laptop por ahí. ¡Qué pronto! ¡Esta noche puede ser! ¿En qué andará el Nichi, ya? En esa jato es donde está el... 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 El Lansford, ¿no? No. ¿No? Sigue, ¿ves? No, eso es... ¿Es un lugar? Sí. ¡Uy, uy! Algo se mueve adentro... ...del Kinder Sorpresa. Sería espectacular que sepa japonés. ¿Cómo hacía el capilla? Bastante intenso. Ahora sí que había... Yara sí iba a 8. El bambucha apareció... 8. La copia. Apareció la copia. Vieron a la copia. Ahora ya no está el dilema tanto de... De Kei... Waifu. Sino también está el drama que vive... Kato. El Kato, ¿ves, no? O sea... La familia, ¿no? Con su hermano. La tía que abusa del hermano. Que le pega. Que lo trata mal. Y ahora también que quieren meterse con él en el colegio. Pero a él ya... Ya todo le vale. Porque ella dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, ma. Si igual estoy muerto, ¿no? Si igual estoy muerto. Igual si estoy muerto ya... Te mando todo. El que sigue casi, casi igual es este... El prota. Kei. Kei. Que no le ha pasado mucho. Pero... Pero yo creo que ya tuvo su momento de resolución al inicio. Y el que dijo, ¿sabes qué? Bueno, no te voy a pagar. No te voy a pagar. No te voy a pagar. Tengo que vivir así, vivo de esa manera. Pero yo ya entendió más a Kishimoto, ¿no? Sí. Que... Porque ya vio que... Que sintió la tristeza, ¿no? Porque ya vio que... Lo que está pasando ahí es algo real. Y es todo un drama filosófico. Pero su personaje también está evolucionando bastante, ¿no? Al nivel psicológico. Estamos hablando así que... Es un 8. Nos vemos en el próximo episodio de Gans. Muchas gracias por haber estado en esta semana, Ganso. ¡Tacito, hermano! Semana, Ganso. Nos vemos hasta el siguiente. Salgaste Rodrigo Ramo Ferretti en Instagram, en todas partes. Así que, sugerite al canal. Dale click a la campanita para que todos puedan estar al día de los videos que subimos. Y comenta que te gustó. La parte que más te gustó de esta semana, Ganso. Y... Yo espero. Si quieren buenas semanas, Ganso. Y ya saben, piden a no. ¡Suscríbete al canal!